Bueno, es 2016, 18 de noviembre y hoy sale Pokémon Moon y Sol también, pero no lo tengo. Entonces, pues vamos a hacer otro unboxing porque nadie lo pidió. En realidad, pues, estuve viendo mis videos de unboxing pasado, me di cuenta que lo único que para lo que sirven es para saber qué tan gordo me estoy poniendo a través de los años. Este, no hubo de Omega Ruby, pero si hubo de X, entonces, pues ya que empieza la Gen 7, pues aquí está. Escogí Pokémon Moon, una decisión bastante difícil, la verdad. Ahí fue, pues, todo el tiempo, casi desde que lo anunciaron, no sabía de veras, porque Solgaleo está súper chido, pero los Pokémon, creo que fue lo que más me gustó. Este trae en la portada Lunala, y en la parte de atrás, bueno, varias cosas, las Alolan Forms, tiene el Ican Rock, versión Midnight, el Kualita S. Este sí me he tratado de aislar, de no saber tanto, pues porque, por el sentimiento de sorpresa, ¿verdad? Básicamente. Bueno, también viene a Drampa, y pues los Starters, Raulet Poplio, y el gatito que a nadie le interesa, excepto a Leonardo, un saludo a Leonardo. Team Raulet Forever, y los Starters, etc. Bueno, este, básicamente eso, vamos a abrir ahora sí la cajita. Ahora sí tengo una baja por primera vez en mis unboxings. Ya ven, ya le vamos metiendo el barro, ¿verdad? Bueno, básicamente, va el celofáncito, es la parte más difícil siempre. Y pues aquí está, vean nomás, eh. Tengo 27 años y sale, lo primero que veo es un niñito con su juguete. Digo, para que me sienta ya más viejo. El, es el Searing Brasslet, o Pulsera Z, ¡ay! ya viene en español. Bueno, pues para que, para que juegue el chamacu, ¿verdad? Básicamente. Pokémon Bank, puedes transferir los de Omega Ruby, Alpha Zafar, X y Y, a Pokémon Bank, y de ahí a Pokémon Zone, hasta 3.000 Pokémon. Muy bien. Luego vienen otros manualitos, lo básico, ya saben, siempre, el de Nintendo. Ay, ahora no viene el del juego. Bueno, eso. Ahí está. Y por último, pero no menos importante, el juego. Pokémon Moon. Como siempre, no sé ni qué esperar ya. Está, pues sencillito, bonito. Tiene lo que importa, que es esto. Y, pues ahora, vamos a, ay, no me gustó como eso, no es. Ponerlo. A ver. Aquí, ya tengo preparada, ¿verdad? Como chepina, pero alta. Eh, ya ni jugué el demo, y ya jugué varios días, pero, nada más hasta que el Greninja ese, y ya. Entonces, a ver, le bajo la música. Y, pues es ese, el jueguito. Este no trae a Lunala como el otro, pero bueno. A ver. ¡Ah! ¡Ah! Es pirata. Es hackeado. ¡Qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo! El juego se está preparando para cargar y, bueno, cosas adicionales. Vamos a ver otra vez, como siempre, inglés, español, francés, alemán, italiano. Y, eh, bueno, es, japonés, coreano, chino y chino simplificado. Como no sé ninguno de esos, vamos a ponerle inglés. ¿Qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo. Muy bien. Creo que lo que más me gusta de la serie de simple vista es la música, está muy, muy chido. Bueno, creo que ya está empezando el juego. Este no empieza con un inicio característico. Entonces, creo que con esto nos pedimos, con esta bonita postal de colaboración a Lola, hasta luego.